Bienvenido, yo soy el Maguandos, y estas son las noticias de la semana aquí en Cocktail. La película de Mortal Kombat ya tiene nuevo logo. Un reportero de la Comic Book compartió la publicación de la Wistan, actor que participa en el reboot de la película Mortal Kombat, aunque todavía no sabe en qué papel, en la que mostró la plaqueta que se usa en la filmación, la cual muestra lo que sería el nuevo logotipo. Como es de esperarse, la esencia de la franquicia sigue intacta, lo cual significa que el mítico dragón sigue vigente, pero ahora muestra un diseño más agresivo, con la cola rodando toda su figura. Asimismo, la plaqueta muestra el estilo de letra que se usará en el logotipo de la película, con ambos elementos en rojo. ¡Quieren demandar a Nintendo! En julio, la firma Chinglish Warsman and Screamin' and Donald Smith comenzó el proceso de investigación para interponer una demanda colectiva contra Nintendo, por el infame Drift de los Joy-Con. Ahora, este equipo legal actualizó sus documentos para incluir a algunos dueños de Nintendo Switch Lite que aseguran que ha tenido el problema. Como menciona Polygon, el documento de la demanda recopila documentos de jugadores que se han quejado en Reddit, YouTube y otras redes sociales. Entre ellos, hay quienes han tenido problemas con su Nintendo Switch Lite a poco tiempo de estrenarlo, así como quienes han encontrado el error de Joy-Cons que compraron por separado. La demanda presenta a 18 demandantes que viven en 16 estados diferentes de Estados Unidos. Cabe mencionar que hasta ahora Nintendo no ha hecho ningún comentario sobre la demanda. De hecho, lo único que ha dicho sobre la situación es reconocer que el problema existe. Les puedo decir, al final de cuentas todos van a creer lo que quieran creer, todos van a pensar como gusten. Está bien, pues cada quien puede pensar lo que quiera. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, todo en orden por acá. El Hombre Araña se queda en el MCU. Según información de Deadline, la tercera entrega de Spider-Man ya tiene fecha de estreno, 16 de julio de 2021, y Kevin Feige será su productor. Además mencionan que Sony se comprometió a presentar al personaje de Holland para que aparezca futuras cintas producidas por Disney. Estoy emocionado de que el viaje de Spidey en el MCU va a continuar y que yo, y todos en los estudios Marvel, estaremos muy emocionados de seguir trabajando con él. Spider-Man es un ícono poderoso y un héroe cuya historia cruza todas las edades. También es el único héroe con el superpoder de cruzar universos cinematográficos, pues Sony seguirá desarrollando su propio Spider-Verse. Nada se sabe sobre la división de ganancias entre Disney y Sony, las cuales fueron uno de los principales bloques en negociaciones. Eddie Mosho, experto en negocios, quiere que la arañen pero a la espalda. Un momento, ¿qué es eso? Así es, es la sección, ya salió de gameplays de Sigma, oh sí, oh sí. La sección, vengo del canal de Yusha Games. La sección más acá, es... ¡La sección financiera! Smite sigue sumando jugadores en la comunidad que lleva años creciendo, y en total, ha alcanzado ya una base de usuarios de 30 millones de cuentas registradas. La base de usuarios registrados es de más de 30 millones, ha dicho Harris, jefe de operaciones en el estudio del desarrollo. No solo eso, el modelo de negocios del título está dando buenos resultados para el equipo. En el juego en sí mismo, nuevas competiciones de eSports, ha generado más de 30 millones de dólares. Smite llegó en 2004 a PC, y luego fue sumándose en los años siguientes a consolas. Xbox One y PlayStation 4, cuenta con el título disponible desde hace algunos años, pero recientemente se ha sumado también a Nintendo Switch. En otros asuntos, el 25 de septiembre fue la fecha del nuevo título de Nintendo Switch para móviles. Las expectativas eran grandes, cuando se trata de su querida franquicia Mario Kart. El título ya se encuentra disponible en formato gratuito en iOS y Android. Su modelo es Free to Play, pero existe un pase dorado que ofrece beneficios por mes, por 95 pesos. Mario Kart Tour acumuló 10.1 millones de descargas en todo el mundo, convirtiéndose en el juego de móviles más descargado del primer día en toda su historia. Actualmente Mario Kart Tour se colocó en el primer puesto en el ranking de App Store en 93 países, con la calificación de 4.7 por parte de los usuarios, mientras que en Google Play su valoración promedio es de 4.3. Y esta fue... La sección financiera MKLeo fue nominado para los eSports Awards. 2019 fue el año de consagración para Leonardo MKLeo López, jugador mexicano que compite profesionalmente en Super Smash Bros., pues además de ser considerado como el mejor jugador del mundo de Super Smash Bros., se coronó campeón en el Evo 2019. Precisamente este logo de los que tuvo durante el año, sigue dando frutos y en esta ocasión llega en forma de una nominación en los eSports Awards 2019. Los organizadores de los eSports Awards, promoción que reconoce a lo mejor del mundo en competición profesional en el mundo de los videojuegos, revelaron a los nominados que competirán en cada una de las categorías presentadas, y en una de ellas se encuentra el mexicano MKLeo. En específico, está nominado en categoría Mejor Novato de Consola del Año. Los eSports Awards se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre en el eSports Stadium de Arlington, Texas. Inazuma Eleven Ares se retrasa Level 5 ha anunciado que el lanzamiento de japonés de Inazuma Eleven Ares se vuelve a retrasar, y se produce además un cambio en el nombre. El juego será conocido como Inazuma Eleven Great Wrath of Heroes. El título se estrenará en primavera de 2020 en Japón, y la compañía ha pedido disculpas por los múltiples retrasos que ha sufrido el juego. El juego ha sido retrasado tanto en las series de animación, Inazuma Eleven Ares, y su continuación, Inazuma Eleven Oreo no Kukiyun. La compañía ha indicado que ha tomado siempre decisiones para favorecer la calidad del juego, y pasar de que fuera un título a cargo de un estudio externo, a un desarrollo íntegramente interno. ¡Ya tenemos nueva temporada de Pokémon! Se ha mostrado el primer avance de la nueva temporada del anime de Pokémon. Tras algunas filtraciones, hemos podido conocer oficialmente cómo luce finalmente esta serie. En esta ocasión, no está centrada en una sola región, como en anteriores temporadas, sino que los protagonistas viajarán por diferentes partes del mundo Pokémon. Por ahora solo hemos podido conocer que el compañero Dash se llama Gou, junto a este video. Por el momento, este es todo lo que sabe de la temporada. Y estas fueron las noticias de la semana. No olviden dar un like, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, que por cierto, ya estoy estrenando Instagram. Y coméntenos, ¿quieren más Spiderman? ¿Y cuánto se espera en la película de Mortal Kombat? Yo soy el Maguandros, y me despido, sin antes decirles que consuman productos de sandía. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!